Hace 4.000 años el Creador del Universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choques sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto, marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. ¡Shalom! Soy Michael Ruth, el Antigua Ciudad de Jerusalén. En este pequeño noticiero de la Generación MTV, la Iglesia Cristiana de Occidente ha adoptado la mentalidad de la comida rápida espiritual. Un número de estribillos llamados versos son sacados a la fuerza de su contexto cultural, histórico y espiritual y reinterpretados absurdamente. Ya que Yeshua declaró que obediencia a los mandamientos era el prerequisito para entrar en el Reino de los Cielos, y no la mera confesión de Él como Señor, yo creo que ese es el tiempo apropiado para mirar a una sección de la primera carta de Rabino Shaul a los Corintios. Su señalada corrección es probablemente más aplicable para los creyentes de hoy de lo que fue para aquellos a los que originalmente fue enviada. Ahora, el episodio 1 de la serie de tres partes, ¿Quién es su cobertura desautorizada? Contexto lo es todo. ¡Shalom! Soy Michael Ruth, hablándoles desde un campo de cebara en el mes de la cebara Aviv, aquí en Jerusalén. Estamos viviendo en el universo de Dios. El mundo en el que vivimos está sincronizado al calendario de Dios y el reloj de Dios. Lo reconozcamos o no, no hay ninguna diferencia para Él. Cada mes, miramos sobre este campo de cebara y buscamos en el cielo la primera rebanada de la luna indicando el principio del mes de acuerdo a la cuenta del tiempo del Creador. Y cada año, en la primavera, esperamos a que la cebara alcance el grado de madurez llamado Aviv en las escrituras que indica el principio del nuevo año con la luna nueva cuando tenemos la cebara Aviv en el mes de la cebara Aviv. Este año sucede que es el mes pagano del abril del año 2003. Este es un tiempo especial para nosotros porque no hace mucho que hemos regresado de la Convención Nacional de Emisoras Religiosas y esta enseñanza en particular realmente se ha hecho posible gracias a aquellos que nos ayudaron a llegar a la NRB con producciones Last Great Day para hacer nuestro programa disponible a los difusores alrededor del mundo. No solo fueron los santos de los Estados Unidos los que nos ayudaron, sino que mucha gente contribuyó aquí en la tierra de Israel a ayudarnos a llegar allí. Ellos nos suplieron de muchas cosas en consigna, muchas cosas muy especiales, como un rollo de la Torah que tiene 350 años de antigüedad y que fue sacado de Irak de contrabando cuando Saddam Hussein ordenó que todos los rollos de la Torah que quedaban en Irak fueran destruidos. Y pudimos traer uno de estos con nosotros a América. Otra cosa que llevamos con nosotros fue varias coberturas de siervos como la que tengo puesta y esta particular enseñanza es acerca de las coberturas de la cabeza, la cobertura del siervo. Y para poder entender lo que el Brit Harashah o el Nuevo Testamento enseña acerca de coberturas de la cabeza, debemos entender lo que la Torah y los profetas dicen acerca de las coberturas de cabeza y así podamos tener un entendimiento de coberturas de cabeza con la perspectiva de la Escritura. Esta particular cobertura de cabeza que tengo puesta está hecha por mujeres judías de la región de Tasken en Uzbekistán. Cada una está abordada a mano y es única. Cada una es bellísima y nosotros tenemos estas y otras cosas antiguas y cosas de calidad inusual disponible para los santos en nuestra página de internet para ayudarnos en la producción de nuestros programas televisivos y es con esta cubierta puesta que quisiera compartir con ustedes un poco acerca de la cobertura de siervo. La Torah estipula que hay un método por el que un esclavo contratado se puede hacer ebet o esclavo de vínculo cuando es liberado por su amo. Hay un momento en el que el amo puede invitarle a convertirse en su esclavo vinculado a él de por vida. El amo y su esclavo van a los ancianos a la puerta de la ciudad y se presentan delante de los ancianos para hacer un pacto de sangre. En ese momento el siervo confiesa que él, que fuera su amo, es ahora su señor y que fielmente le representará a él en todos sus asuntos por el resto de su vida. Él promete representar honestamente la voluntad de su amo a todos sus asuntos personales y profesionales. Al mismo tiempo el amo confiesa que él asegura que ninguna de las palabras de su siervo es nula. Haciendo este pacto el amo perfora la oreja de su siervo con un punzón de acero le clava en el marco de la puerta con la sangre descendiendo por el cuello del siervo. El amo entonces pone un aro de oro en la oreja del siervo. Después él le pone el anillo del sello, el sello de la familia, en el dedo de su siervo para que él pueda hacer negocios por esa casa y por su amo. Finalmente el amo pone en la cabeza de su sirviente un sombrero sin alas para mostrar que ahora él está bajo la autoridad de su amo. Y por eso nosotros hacemos estas coberturas de cabeza sin alas disponibles para aquellos que quieran mostrar que están voluntariamente bajo la autoridad de su Mesías. El Mesías judío que no es tan solo su amo sino que es también su señor y que ellos no sirven a un amo terrenal y que él es su autoridad y que solo él es su cobertura. Otra cosa relacionada con esto es el talit. No solamente el sumo sacerdote vestía, él usaba una prenda de vestir de cuatro esquinas, sino la que todos los sierraditos usaban una prenda de vestir de cuatro esquinas encima del vestido de forma campanera ojalá lo vea. En el Sinaí fuimos instruidos poner un fleco en la esquina de esta prenda y este fleco una sola hebra de azul cielo o hebra de tegelet. Esto para recordarnos obedecer siempre los mandamientos de Dios. Este azul es el mismo color de zafiro azul del salón del trono, el suelo del salón del trono del todopoderoso, a donde los ancianos subieron en el monte Sinaí y se dieron allí en presencia del todopoderoso. Y este azul nos recuerda que aunque no vemos a nuestro Dios todo el tiempo, estamos siempre en su presencia y debemos obedecer sus mandamientos siempre. También nos recuerda que siempre debemos estar listos para dar una respuesta a cualquiera que nos pregunte por la razón de la esperanza que está en nosotros. Aquellos que preguntan con humildad y respeto. Y esta prenda que utilizamos durante muchas centurias, finalmente fue reemplazada después de la destrucción de Jerusalén, cuando realmente se hizo por decir ilegal ser judío. Esta prenda que siempre fue usada en el exterior, se convirtió en una prenda que se mantenía doblarla y metida en una bolsa, y que solo se sacaba cuando la gente estaba tras las puertas cerradas y orando. Por lo tanto, el chal de oración moderno, yo digo moderno, tiene más de 2,000 años, pero este chal de oración también tiene el tzitzit de tejerleta azul en las cuatro esquinas, que de nuevo nos recuerda obedecer siempre los mandamientos de Dios, y este ha sido usado a través de las centurias como un armario personal de oración, un tabernáculo personal bajo el que uno oraría. Nos ocupamos de esto en el quinto episodio de Un Rudo Despertar, que se titula El Borde de su Vestido. Leemos en la versión en español de los Hechos de los Apóstoles, que Shaul se sostenía haciendo tiendas conforme viajaba de ciudad en ciudad. Pero hacer tiendas es una ocupación imposible para un maestro que viaja constantemente. Las tiendas no eran la morada de los habitantes de la ciudad entre quienes enseñaba Shaul, sino el hábitat de los pastores benuinos. Las tiendas se hacían de pelo pesado de cabra, tejido en grandes rollos que preparaban a su esposa de los pastores benuinos. Necesitaban meses de trabajo para producir suficiente para una tienda que tenía que se transportara en un camello. Shaul no se dedicaba a esta clase de trabajo, ni tampoco fabricaba tiendas de campaña de nylon con postres de titanio. La palabra griega para tienda es eskeine, traducida del hebreo suka, que se refiere tanto a una cobertura tal como una morada, como a un tabernáculo de adoración. Hasta el día de hoy, el talit se usa como tabernáculo personal de adoración, así como se usaba en el tiempo en que Shaul viajaba por la sinagoga de Asia Menor. Cuando estábamos preparándonos para este programa, Jaén me habló de esta escritura. Él me dijo que realmente teníamos que tratar esta cosa en particular, porque como se nos dice en el capítulo 11 de la primera de los Corintios, esto habla de las coberturas de la cabeza. Me gustaría leerles esto a ustedes. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenda su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo que mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergüenza a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cura. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza no nos enseña que es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello? Pero la mujer tener el pelo largo le es honroso, porque el pelo le es dado como cobertura. Si alguno es contencioso, no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios, o las congregaciones, o las asambleas de Dios. Ahora, hay varias cosas aquí que, como la gente las ha leído a través de las centurias, ha sido muy difícil discernir lo que Shaul estaba diciendo. Y realmente es porque hemos perdido el contexto que nos permita realmente entender estas cosas. Y parte de este contexto es entender la cobertura de la cabeza desde el punto de vista de la Torah y los profetas. Y lo que he visto en mi experiencia en el mundo occidental es que muchas veces la gente aísla las frases justo en la mitad de una de estas epístolas o cartas y las sacan completamente de contexto y la tornan en una frase doctrinal completamente removiendo del contexto de las escrituras y acabamos retorciendo las escrituras y destruyéndonos a nosotros mismos. Y cuando pensamos en esto, nunca, nunca, jamás recibimos una carta de alguien en el correo, digamos una carta de cinco o seis páginas, y vamos a la página tres, y tomamos una frase y la leemos, y luego desarrollamos una doctrina de esto. Eso es ridículo. Primero, empezamos con querido esto y esto, vamos a lo largo de todo esto para poder tener el contexto y realmente poder entender de lo que se está hablando. Y así es cuando leemos las escrituras. Yo no uso esta cosa del devocional donde se toman un cierto número de porciones de las escrituras, se medita acerca de ellas y luego uno va a hacer sus cosas a su manera el resto del día. Cuando yo estudio las escrituras, yo disfruto perdiéndome en las escrituras y por eso es que yo aprecio tanto el día del Shabbat, porque ese día está apartado por el Todopoderoso, Él lo santificó, Él lo hizo santo y Él nos pidió recordarlo y guardarlo santo. Y es así ese día cuando pasamos horas y horas leyendo las escrituras para poder tener todo el contexto de ellas. Y eso es lo esencial para entender la enseñanza de Shaul acerca de las coberturas de la cabeza. Cuando leemos la carta de Shaul a los corintios, su primera carta, tenemos que entender que solamente estamos viendo como la mitad de la situación. Cuando digo la mitad de la situación, es porque no tenemos la carta de los corintios a Shaul donde ellos le cuentan esos problemas por los que están atravesando a los que Shaul responde y apunta. También estamos completamente divorciados de la cultura de esa gente y de sus influencias paganas y realmente de su estilo de vida pagano que el que todos ellos eran creados en esa parte del mundo. Y sin entender estos antecedentes, hay mucho que se pierde hoy en día. Y realmente cuando abrimos esta carta y empezamos por el principio, hay cosas que están dichas desde el principio que son muy, muy importantes. Por lo que me gustaría leer un poquito de esto porque estamos viendo algunos de los problemas que se están produciendo entre los creyentes allá en Corinto y esto es esencial para entender qué es lo que está pasando en el capítulo 11. Y empezaré leyendo en la primera de Corintios la porción numerada capítulo 1, versículo 10 que así fue dividida por un sacerdote católico que estaba recorriendo Francia montado a lomos de un caballo hace muchos años atrás. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yahshua, el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por aquellos de la casa de Chloe. Y esto aquí es muy significante porque la casa de Chloe, cuando leemos eso de que los creyentes de la primera centuria se reunían en casas. Ahí es donde todas las sinagogas empezaron y ahí es donde el movimiento de la palabra de Dios y la enseñanza de las escrituras ocurrían en los tiempos de la primera centuria. Y no fue hasta cerca de la tercera centuria que las catedrales empezaron a ser construidas y cien años después metieron los bancos y entonces todos podían sentarse y estarse quietos cuando los profesionales pagados en frente de ellos presentan su acto. Pero en el primer siglo había un cuerpo de creyentes interactivo y Chloe aparentemente le había escrito una carta y había discutido con Shaul algunas de las cosas que estaban sucediendo allí. Y él le dijo esto a los creyentes en Corinto. Cualquiera de vosotros que dice yo soy de Shaul, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy del Mesías, ¿acaso está el Mesías dividido? ¿Fue Shaul crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo o Shaul? Gracias a Dios, yo no he bautizado a ninguno de ustedes excepto por Crispo y Gallo, para que ninguno diga que yo los bauticé en mi propio nombre. Y yo también bauticé a los de la casa de Estefanás, del resto no sé si he bautizado a ningún otro, porque el Mesías no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio. Ahora, aquí en esta declaración es muy importante que entendamos de nuevo el contexto, porque el Mesías dijo ir y predicar el Evangelio y bautizar. Pero en este contexto, Shaul está diciendo que ya saben, él estaba allí por una razón específica, él estaba allí para enseñarles algunas cosas fundamentales, él me va a unos pocos, pero esa no era la principal razón por la que él estaba allí. Y vemos un problema desarrollándose en Corinto, donde la gente está dividiéndose en campos pequeños, en campos de denominaciones. Yo soy de Shaul, y yo de Apolo, yo de Kefa. Y él les está diciendo que esto es ridículo, que el Mesías no está dividido. ¿Qué estáis haciendo formando estos cultos denominacionales para vuestro propio provecho? ¿Vais a seguir al Mesías o vais a seguir a esos hombres como perritos perdidos buscando al jefe de la manada? Tenemos un problema desarrollándose aquí y vamos a discutirlo. Y vamos a ver que esto continúa a lo largo de su carta. Porque los creyentes en Corinto venían de una cultura pagana, tenían una mentalidad griega, y estas cosas están fuera de orden en Corinto, y por eso está escribiendo esta carta en particular. Ahora, tengo en mis manos mi manera favorita de estudiar las escrituras. Cuando yo estudio las escrituras, me gusta imprimirlo en letras muy grandes para poder verlo sin mis gafas puestas. Y después me gusta hacer diagramas. Yo retraduzco palabras, retraduzco frases, rehago cosas porque quiero estar seguro de que entiendo en mi lengua las cosas que Shaul está comunicando. Realizando que sabemos que muchas de estas cartas las hemos perdido sin, para empezar, hubieran sido escritas en hebreo, parece que se han perdido casi todas, tenemos algo de los evangelios en hebreo, pero ya saben, también en griego, todavía cuando lo traducimos al español, fuera de contexto de la cultura, todavía perdemos cosas a menos que lo traduzcamos en el contexto de la cultura y de lo que está realmente pasando en ese momento. Muchas veces perdemos el punto de lo que Shaul o Kefa o Yakanan o Yaakov, Santiago, nos están indicando. Y en la lengua hebrea podemos tener una palabra que se puede traducir de cuatro, cinco y seis maneras diferentes o con varias palabras diferentes en español y depende mucho del contexto en el que esté. Y por eso me gusta trabajar de esta manera y empiezo a rehacerlo porque quiero entender. Ahora, primero que todo, quiero decir que cuando empecé a trabajar en esto, traté de probar de lo que Shaul estaba hablando aquí era literalmente cobertura de cabeza, sombreros, boinas, viseras, todo eso. Y trabajé en eso durante varias horas, me pasé por lo menos medio día trabajando en esto, traduciéndolo otra vez, tratando de hacerlo ajustarse al tema de una cobertura de cabeza. En el sentido literal, después, leí toda la carta por segunda vez y todo el contexto de esta y esto es lo que se reveló. Esto es lo que quisiera compartir con ustedes. En la primera de Corintios 11, 1, voy a leer de la versión de VUIM, versión Infantería de Marina. Esta es mi traducción personal y dinámica de las escrituras que no está publicada, que nunca será publicada porque es simplemente mi intento personal de hacer escrituras, venir a la vida, poniéndolas en contexto y atisbar en lo que creo que el Espíritu Santo está diciendo a través del profeta, en este caso Shaul, a la gente que les está comunicando y cómo encaja esto en nuestra cultura hoy y lo que vemos que está pasando entre los creyentes de hoy. Acabo de leer un correo de un caballero un compañero un ex marín que dice que ha sido retirado de un tablón de mensaje debido a mi particular criticismo de la iglesia cristiana gentil occidental en América y cuando él se mostró de acuerdo conmigo entonces le dieron una categoría de no anunciar que para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el término quiere decir que él ya no puede ofrecer su opinión en este tablón de mensajes este medio de comunicación y yo le escribí y le dije que si nosotros los que estamos en el campo los que somos creyentes y seguidores del Mesías no podemos criticar a nuestro propio campo si no podemos tratar de corregir las cosas que están equivocadas si no podemos tener un foro abierto discutir lo que vemos mal como vamos a tratar de manera justa con las cosas que el mundo exterior que nos mira y ve la hipocresía y no quiere nada con nosotros vamos a cerrar los ojos y pretender que todo está bien mientras que esta gente a la que se supone que debemos estar tocando no puede ver nada más que hipocresía descarada yo creo que necesitamos ser capaces de crítica y dice algo está mal y lo mismo está pasando hoy en día tenemos que mirar esto y pesarlo y asegurarnos de que estamos actuando de acuerdo con esto como Jacob dijo aquel que mira a la ley de la libertad es como un hombre mirándose a sí mismo en un vidrio o en un reflejo en ese tiempo no había espejos de cristal eran espejos de bronce ellos tomaban un pedazo de vidrio o de bronce lo purificaban mucho y lo podían hasta que podían ver el reflejo perfectamente y esto es exactamente lo que el lavacro de bronce era en el templo dice que en el tiempo en que el tabernáculo fue construido ellos tomaron los espejos de mirarse las mujeres de Israel lo fundieron y además los purificaron y los echaron al lavacro de bronce después de que estaba muy pulido para que el sacerdote cuando hiciera el sacrificio cuando se estaba aproximando al altar parar y se mirase a sí mismo para ver si había algo de ceniza algo de sangre y tenía que pasar delante del lavacro de bronce y mirarse e inspeccionarse a sí mismos a la ida y a vuelta y si había algo que estaban allí y se podían lavar con las aguas de purificación y porque jacob dice que la ley de la libertad que la palabra libertad significa poder de elegir y que el pleno significado de la palabra libertad es el poder de elegir y habiendo fallado en elegir lo que es perfecto retener el derecho de elegir otra vez y todos nosotros en nuestras vidas elegimos de manera imperfecta de hecho cada vez que elegimos presidente en los estados unidos de norte américa elegimos a un hombre elegimos lo que es imperfecto pero le tenemos el derecho de elegir otra vez y esta ley de la libertad es lo que miramos en la Torah y es donde nos miramos como un lavacro de bronce y vemos las imperfecciones en nosotros vemos que la Torah nos muestra nuestro pecado nos muestra nuestros fallos entonces tenemos la oportunidad de lavarnos y limpiarnos o de darnos la vuelta y alejarnos y olvidarnos de la clase de personas que somos nosotros no queremos hacer eso si vamos a ir a la perfección y dejar la leche de la palabra e ir a la carne si vamos a ir a la plenitud entonces debemos tomar una severa y dura mirada a nosotros mismos para ver si estamos en el camino de la justicia acompáñenos la próxima vez en el episodio número 2 de la serie de tres partes quien es su cobertura desautorizada cuando exploraremos quien es la cabeza soy Michael Ruth desde Jerusalén y nos vemos cuando se despeje el humo de ch Gracias.